Te quiero escuchar un ruido para Taino de Strabo, banda, ¿se va a lo que? ¿se va a lo que, loco? Usted es escribe o muere, escribe o muere, escribe o muere, escribe o muere, a huevo, loco, es el aniversario, date, Taino. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda, banda? Pocos pero locos, pocos pero locos. Yo soy de Cebadales, de aquí Guauti, y pues esta se llama vieja escuela. ¡Eso, mierda! Por momentos he soñado y nunca he traicionado, porque he visto como el alma va de regreso a mi hermano. Y me han dicho que soy de otro género, que el rap no se me da, que mi voz es para algo más que el rap. Entiendan que con esto yo me puedo expresar, y es lo que me gusta, ya dejen de chingar. Yo sé que poco a poco mi letra cambiará, la voz va a estar mi clima y pronto explotará. Recuerdo despertar con las bolas de papá, escuchando a tu man, tu man y otros más. Desde ese momento canto para Cebadales, le canto a la República, le canto a mis canales. Esos que me apoyaron y nunca me dejaron, les prometo que voy a mejorar en todo esto. Y lo siento, pero en procesos lento puedo ser muy delicada, con ser muy agraciada. Pero la verdad es que soy una hija de la chingada, y ya basta. Porque la gente quiere es que te lo saquen la taza. Solo guarda en silencio y esperen en los demás, porque en pares reventados se meten con buena crema. Alguna gente dice, ¿por qué no haces algo como el diálogo? Y yo digo a la verga lo que escribo es real, no lo hago por dinero, yo lo hago porque quiero. Y sé que puedo, es momento de morir haciendo lo que quiero, cuando parta de este mundo. No quiero flores, mucho menos, que me lloren, solo quiero que estén al bien entero. Preparé todo, porque no espero vivir mucho en un mundo de locos. Son pocos los amigos que tengo, son contados. Y con cuidado, no es que si los tocas, te vas a atender. El amanecer bajo del tren, escucha bien, se la hará se va. La rima pierna por todas mis venas, tiene en cuenta que él me envenena. Claro que estoy hablando de el instrumental, es el que me respalda cuando me voy a cantar. Hay mucho que expresar y lo voy a escribir, pero el papel no alcanza y no es tan exceso al fin. Soy la misma de garante, pero ya no me sigo a las malditas experiencias. Me han hecho cambiar, y tener respuestas cambiaron las preguntas. Ay caray, como me encantaría volver a ver el mar. Y decirle a mi abuela que siempre la voy a amar. Sí, que siempre la voy a amar. ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Hay verdad que soy amigo, permanece oculta, sin patas, sin presión, más de dulzura, y tal vez recuerdas que la indivinada perfectamente nos comunicamos, pero en la relación hablamos y buenos hermanos, dijimos que tiras para no lastimar, una compuesta que no levanta los vacilados se reen, como destruyeron de mi, cuando más le halló mi bien lo visto lo más, en la vida no haya visto, pronto lo entenderás, pero en tiempo ya comienza esta animada, ya me dio las malas, ya solo me queda el rap, mi hijo me ha dispartado de perfectas otras oloras, por supuesto que hay gente que no lo razonan, no voy a morir por nadie si no lo hace por ti, hay mil historias rojando en mi cabeza, a veces siento que yo soy la brisa, pero tengo que acabar, de esta mente que ya no quiere dejarme en paz, si quiero ir a mí, me permite la amistad, que era más llante que el amor que yo le tengo al rap, pero me equivoqué, a pesar de ser mujer, no confío ni una de ellas, pues el cambio se disfraza de espaldas y tacones, lo bueno es que yo como duros pantalones, yo no es tu santa, ya me tuve que caer, tuve que aprender, reconocer que ya tuve ni le errores y lo siento mi amor, yo no soy buena para amarte, aunque contigo no le llamo sexo, es hacerle que el amor al arte, ha, impresionante, dicen que esta bien confiar, pero prefiero desconfiar, ya no te quiero arriesgar, aunque ya estoy acostumbrada a fracasos y malas jugadas, sin comer un poco de fidelidad, ya despues miren que te me aprecha de caducidad, nadie te hace, todos tienen un precio, te aprean por dinero o por salvar su vellejo, son mis consejos, de los ojos que he vivido, mira lo que he aprendido, pero si se lo olvido, porque no guardo rencores, sé que todo hay soluciones, no me ames pero tampoco me calles, y admiro que me dejo llevar, por algunas de las cosas que me dicen los demás, la cara y la vida es mas tierna que lo que pensaba, y tu querido amor que me tratas como nada, solía hacerte casitas para que me adoraras, pero al que patas me salido niña mala, y que pasa que no te gusta mi actitud, lo siento papacito pero así me hiciste tu, la descripción, hasta kilómetros, y jersey tal, que eres pobre, Esta se llama el compás de mi canción Otra vez yo me despierto de madrugada con antojo de ese porro de marihuana Y mientras yo fumaba por pedazos recordaba un sueño, un anhelo, hoy estoy en la jugada Vamos, tengo a subir al show, prende el callo y rólalo Y cuidado con la tira que maquilla la verdad Yo no traería tanta moda, yo soy pura pancedad Tener esas manitas al compás de mi canción que me dan motivación Va a seguir rapeando, oh, pásame ese bomb, quiero darle un calón Va a seguir volando, oh, vuelve en un chavión con todo el bandón del barrio locote, oh Soy una principada y no lo voy a negar, pero acuérdese que en eso lo voy a aniquilar Tengo rimas imparables y es medio ese dos, y me dijo tú tienes que darle ma, malón Esta noche tengo bote y nos vamos a divertir, hasta chido Hoy todo el mundo está feliz, vamos a poner estos gris, ya no seas infeliz Toma el gorro es para ti, ve aprendiendo mi cultura, también mi escritura Y checa que esta ronda tiene su propia estructura Madura ya no somos unos niños, ya pensamos, también analizamos Lo que en esta vida cada uno quiere ser Y la verdad es que rapear es lo que yo de cora quiero hacer Por placer hoy me la voy a amanecer Mamá dice que la bota me va a enloquecer Pero ya estaba loca desde antes de nacer Mi mala bota me va a enloquecer Pero ya estaba loca desde antes de nacer Mi manera de vestir no implica con lo que te voy a escribir Y vivir mi experiencia no me rehabilitó Solo me alborotó La verdad es que alcohólicos a mí me la peló Pues yo seguiré tomando y seguiré fumando Esto es un cambio, sí, lo que estaban esperando Escribo nuevamente en la libreta Es como un diario, donde siempre escribo a diario Voy relatando que esta escritura me ha ayudado Ya no estoy loca, pero quiero coca Acompañada de una buena bota Encantador, acogedor, ya no veo la hora Ya quiero fumar, ya me quiero relajar Con mis letras de expresar lo que quiero explicar Soy sencilla, pero no en mi rima No soy de menea, como la culebra Lleve la pabeza, que esto apenas comienza Sacando la destreza, lo tengo con naturaleza Toda mi raza, esta guasa y guasa Por sacar la bacha, que trajo la janda La de Teja nunca falta La de Teja nunca falta La de Teja nunca falta